Hola amigos, amigos del universo, aquí me tienen de nuevo con ustedes, su amiga Titania Tarot, aquí caballero, hombre, hombre de escorpio. Esto es un, vamos a decir que es como unos consejos, como una llamadita de atención a veces, como lo que sale en las carticas a veces, y otra vez yo me lío por las carticas y hablo con ustedes. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque ustedes son posesivos, son incansables, hombres de escorpio. Entonces muchas veces uno tiene que ser un poquito más condescendiente, político, les encanta la guerra, anda muy bueno, luchando, en la lucha perenne, con una pasión increíble, le gusta el mar, todos los relacionados con el mar, con la sexualidad, bueno, en el amor, vamos a ver que te sale en el amor, se da un signo tan dado a la sexualidad, vamos a ver que te sale en el amor, algo te debe salir, escorpio. Porque es un hombre con una cara, bueno, una cantidad de características bastante fuerte, con un signo bastante fuerte, el signo de escorpio. Vamos a ver que te dicen en las cartas, escorpio. Y así mismo debes en el amor, con todas esas características que te estoy dando, o sea, que la amada que tengas por ahí debe ser muy comprensiva contigo, a ver, hombre de escorpio, hombre de escorpio, si, te encanta una relación, yo lo sé, eres dado a estar muy enamorado, vamos a decir así, te gusta estar muy enamorado, eres un hombre valiente, ya te dijo, te gusta la política, te gusta la guerra, siempre tienes la espada y eres de carácter, de carácter. Pero tienes una cosa, tienes que hacer un examen de conciencia, porque hay muchas cosas que tampoco debes de llevarlas hasta el extremo. La gente no puede ser así, o es mucho o es poco, no. Tenemos que buscar, todos los seres de este mundo tenemos que buscar una unidad, un equilibrio, vamos a decirlo así. Y tienes que sacar una cantidad de cosas que tienes en tu mente. Yo no sé, pero yo me voy a atrever a decir, por lo que veo aquí, que así como eres de apasionado, también tienes ciertas cosas con relación al amor que te dejas llevar por esa sexualidad que tienes, y no es bueno. Tienes que tomar un poquito de conciencia, ¿sí? Te encanta, aquí está, te encanta estar amoruchado, te encanta andar con una chica, con una mujer, la andas buscando perennemente, y las tienes, y las tienes, tienes suerte en el amor, tienes suerte en el amor, pero con ese carácter vas a tener que acomodarte un poquito. Y hacer una reflexión, tienes que hacer una reflexión cada vez que te metas en un pequeño, vamos a decir, un pequeño lío, porque no te veo nada grave. ¿Por qué? Porque vas a tener que a ese amor, a esa persona que te atrae, hablarle, hablarle con sinceridad, con mucha sinceridad, con el corazón en la mano, como encima nosotros, las mujeres, con el corazón en la mano. Porque lo primero que nada, en una relación, hombre de escorpio, es la conversación, el mensaje, y de paso, que te encantan las cosas bellas, te encantan construir cosas bellas. Yo diría que eres como hasta artista, quizás, pintor o descultor, algo de eso, cultivas las cosas bellas. Para tener toda esa cantidad de cosas que te he dicho en el carácter, y encima de eso eres inteligente. Bueno, hombre de escorpio, yo creo que te he dicho una cantidad de cosas que te pueden ayudar, tanto en tu manera de ser, como en el amor, como en la suerte. Acuérdate, si esto te gustó, tú me das un like, y bueno, me puedes contactar para una pequeña o grande lectura personal, y así yo te hago una tirada muy personal.